hola amigos como están aquí volvemos con un nuevo vídeo con un circuito timmer o lo que sería un circuito que regula la intensidad de la luz de un foco o de una lámpara y nos vamos a apoyar con la ayuda de un potenciómetro de un día y un triak y unos componentes por allí también este circuito podemos aplicarlo ya sea para motores en este caso vamos a hacer pruebas con una lámpara de 220 o 110 voltios ac funciona con cualquiera de esos dos voltajes ya sea con 110 o 220 voltios ac al final del vídeo también vamos a hacer pruebas con un ventilador para que vean cómo vamos a regular la velocidad de un ventilador y lo mismo también aplica para un motor eléctrico en mi caso este dimmer yo lo voy a utilizar para mi lámpara de mi escritorio a veces necesito poca luz así que lo voy a regular cuando necesito grabar vídeos lo pongo al máximo cuando quiero por allí leer algún libro o estar en la computadora lo bajo el brillo de la lámpara así que amigos ahí lo tengo conectado miren voy a subir el potenciómetro y como vemos miren la lámpara va encendiendo su brillo ahí lo tenemos al máximo y lo vamos a bajar ahorita miren ahí está así que amigos vamos a ver cómo hacer este circuito que es muy simple y les voy a enseñar paso a paso de cómo hacerlo en la protoboard así que amigos vamos a ver cómo ensamblar este circuito en la protoboard tengo el diagrama y todos los materiales de este circuito así que amigos vamos a ver cómo hacerlo un dimmer tan solo en la protoboard miren ve ahí está miren y como vemos el circuito es este que tenemos acá miren está muy simple consta de pocos componentes así que le vamos a explicar paso a paso de cómo ensamblarlo así que amigos acompáñenme con el vídeo bien por acá tenemos el diagrama como vemos es un diagrama muy simple consta de pocos componentes electrónicos tenemos una resistencia de 10 kiloohmios que va a ir al pin 2 del potenciómetro el pin 3 del potenciómetro va a ir al condensador 104 y a un diac ojo que tan solo estamos utilizando el pin 2 y 3 del potenciómetro de 500k el condensador 104 va a ir a una línea de alterna este condensador es uno de 630 voltios pueden utilizar también de 250 voltios o de 400 voltios el diac es este código el dv3 va a una resistencia de 100 ohmios y va a la compuerta del triac aquí tenemos los pines del triac T1, T2 y la compuerta aquí tenemos miren uno es T1, T2 y la compuerta los pines del BT136 que sería un triodo de corriente alterna y el circuito se va a alimentar con 110 voltios o 220 voltios AC esa va a ser la única fuente de alimentación aquí tenemos una lámpara ya sea de 110 o 220 voltios AC este diagrama está en la página web para que lo puedan descargar la dirección de la página web está en la descripción de este video descargan esta imagen para que ustedes se puedan guiar al momento que vamos a ensamblar todos los componentes en la protoboard así que amigos este sería el diagrama bien por aquí tenemos los materiales para este circuito un triac el BT136 un diac este que tenemos acá de color azul con el código dv3 un condensador cerámico 104 x 630 voltios pueden utilizar también de 250 voltios 400 voltios el que tengan ustedes un potenciómetro de 500k una resistencia de 10 kilo ohmios y una resistencia de 100 ohmios esos serían todos los materiales para este circuito bien y por acá también tenemos algunos materiales adicionales que vamos a utilizar para ensamblar todos los componentes en la protoboard tenemos cablecillos les recomiendo que sean cablecillos sólidos como el que tengo acá miren es un cablecillo sólido estos son muy buenos para hacer puentes en la protoboard también pueden utilizar por ejemplo estos cables Ethernet o los cables UTP de estos cables pero este cable es bien duro para sacar lo que es el plástico pero también funciona ahí ustedes ven cual utilizan en mi caso voy a utilizar este tipo de cable que es más fácil de sacar el plástico que lo protege vamos a necesitar también de algunas pinzas para ayudarnos a cablear en la protoboard algún alicate corte alicate punta y también por allí si tienen algún cúter así que estos serían los materiales adicionales para ensamblar los componentes en la protoboard así que amigos es hora de empezar a ensamblar los componentes en la protoboard miren así que les recomiendo que descarguen primero el diagrama para poder guiarse yo voy a ensamblar los componentes en la protoboard y nos vamos guiando de nuestro diagrama así que primero descargan el diagrama para poder empezar con el vídeo así que amigos aquí tenemos la protoboard empecemos a conectar todos los componentes la línea roja de arriba va a ser una línea para alterna y la línea que tenemos aquí abajo la línea de color azul va a ser la otra línea de alterna así que nos vamos a centrar en esas dos líneas de la protoboard como fuente de alimentación recuerden que todo el circuito se va a alimentar con alterna ya sea con 110 voltios o 220 voltios AC por acá tengo una resistencia de 10 kilo ohmios sus colores son marrón, negro, naranja esta resistencia de 10 kilo ohmios va a ir acá en esta parte lo conectamos arriba y el otro pin a un punto de la protoboard a cualquier punto miren ahí tenemos el primer componente en la protoboard en el diagrama dice que esta resistencia va a ir al pin 2 del potenciómetro con la ayuda de un cable vamos a puentear a la parte de abajo ahí de esta forma entonces aquí en esta ranura va a ir el pin número 2 del potenciómetro miren aquí tenemos al potenciómetro de 500k el primer pin sería este el segundo pin es este de acá y este sería el tercer pin conectamos allí al potenciómetro y ya está miren le damos vuelta el pin 2 del potenciómetro va a la resistencia de 10 kilo ohmios con la ayuda de un cable el pin 3 lo vamos a sacar hacia la derecha para tener espacio este sería el pin número 3 del potenciómetro y lo vamos a conectar hasta esta parte miren ve el pin 3 del potenciómetro va a ir a un punto de la protoboard a cualquier punto hay que utilizar toda la protoboard ya que es amplia para que nuestro circuito quede ordenado y también tenemos miren un condensador cerámico como el que tengo acá miren es un 104 x 630 voltios así que también vamos a utilizar este condensador cerámico si tienen por allí otro de 250 voltios o 400 voltios también va a funcionar del pin 3 del potenciómetro va a ir a una línea de alterna que sería la línea color azul como ya lo mencionamos hace un rato entonces aquí va a ir este condensador cerámico miren así va quedando nuestro circuito y también tenemos lo que es un DIAG con el código DB3 ahí está miren diodo de corriente alterna como vemos en el diagrama del pin 3 del potenciómetro y de un extremo del condensador cerámico sale lo que es el DIAG entonces en esta parte lo vamos a conectar el DIAG miren acá justo ahí es el número 3 del potenciómetro y a la vez es un extremo del condensador 104 ojo que los DIAG no tienen polaridad así que pueden ponerlo en cualquier posición miren ahí tenemos el pin 3 del potenciómetro viene al DIAG y a la vez viene al condensador cerámico que va a una línea de alterna y el DIAG viene hasta este punto y aquí lo vamos a conectar la resistencia de 100 ohmios y por acá tenemos a la resistencia de 100 ohmios sus colores son marrón, negro, marrón después del DIAG viene la resistencia de 100 ohmios que lo vamos a poner en esta parte lo conectamos y ahí está miren ahí tenemos la resistencia de 100 ohmios conectado con el DIAG con la ayuda de un cablecillo esta resistencia lo vamos a conectar a la parte de arriba así miren lo vamos a conectar miren y también tenemos lo que es un TRIAC el BT136 mirándolo así de frente el primer pin es T1 el segundo pin T2 y el pin 3 sería la confuerta o el gain por ahí sería el punto de disparo del TRIAC entonces como dice en el diagrama la resistencia de 100 ohmios va a ir a la confuerta o al gain del TRIAC y la confuerta o el gain sería el pin número 3 del TRIAC entonces va a ir en esta parte miren ahí tenemos el pin número 1 del TRIAC que sería T1 va a la línea de alterna a la parte azul de abajo entonces para esto hay que puentear esta línea con la línea de abajo con la ayuda de un cablecillo lo puenteamos y para terminar la conexión el pin número 1 hay que llevarlo hasta abajo a la línea de color azul que sería la línea de alterna el pin 1 del TRIAC va a ir a la línea de abajo que sería el mismo punto de este condensador cerámico como le indica en el diagrama el pin número 2 del TRIAC o T2 va a ir conectado a la resistencia de 10 kilo ohmios o sea a la línea roja que está arriba que sería la otra línea de corriente alterna y para eso lo vamos a unir con este cable va a ir al pin número 2 justo en esta parte lo presionamos y ahí está miren ve el pin número 2 del TRIAC va a la línea de arriba que es una línea de alterna y a la vez va a la resistencia de 10 kilo ohmios que lo tenemos aquí a la izquierda así como vemos amigos miren ya ensamblamos todos los componentes aquí en la protoboard pero antes de hacer las pruebas vamos a ver si las conexiones están bien y para eso nos vamos a ayudar con nuestro multitester en nuestro multímetro lo vamos a poner en escala de continuidad ahí está en escala de continuidad para probar las conexiones según el diagrama el pin número 3 o con puerta del TRIAC va a la resistencia de 100 ohmios miren esta que llega perfectamente esta resistencia de 100 ohmios va hacia el DIAG miren el multitester suena ahí está el pin número 1 del TRIAC va conectado hacia el condensador miren al condensador 104 ahí está así que amigos van a hacer todas las mediciones por ejemplo de la resistencia hacia el pin número 2 del potenciómetro y todas las mediciones a veces hago estas conexiones y me pongo con el multitester a medir y no llega ¿por qué? porque quizás la base de abajo de la protoboard está desviado y no hace la conexión entre un pin del componente hacia el otro pin del componente así que amigos les recomiendo que hagan todas sus pruebas porque a veces se ponen a hacer las pruebas y no funciona porque no están hechas las conexiones para este caso pueden sacar el componente y ponerlo en otra ranura o quizás presionándolo más abajo moviéndolo un poquito y allí hace la conexión así que amigos ya vamos a hacer las pruebas de este circuito miren así que está muy muy simple les dejaré algunas fotos en la página web para que vean las conexiones vamos a hacer las pruebas y también vamos a necesitar este tipo de conexión por acá tengo el enchufe vienen dos cables un cable va a ir directo a la protoboard y el otro cable pasa por acá por el socket para lámparas o para focos miren este cable viene por acá ingresa un tornillo y por el otro sale y tenemos aquí este cable miren así que también vamos a necesitar este socket ya preparado para conectarlo a la protoboard y también vamos a necesitar un bombillo de estos de 220 voltios o de 120 voltios AC vamos a conectar aquí en esta parte lo ajustamos un poquito ahí está miren ahí tengo ya conectado entonces esto va a ir a 220 entonces el cable que viene por la lámpara este cable de acá como vemos en el diagrama va conectado en la parte de arriba en la resistencia de 10 kilohmios vamos a conectar allí de esta forma miren ahí tengo ya conectado un cable y el otro cable que viene directo de la corriente alterna va a ir en la línea de abajo o en el pin del condensador cerámico en esta parte miren por acá lo voy a conectar ahí está ahí ya tengo ya conectado nuestra lámpara con la protoboard entonces ahí ya lo tengo conectado voy a conectar mi enchufe a 220 entonces el potenciómetro lo vamos a subir de izquierda a derecha espacio y vamos a ver como el bombillo se va a encender o se va a ir encendiendo de a pocos mientras vamos subiendo el potenciómetro miren ahí ya encendió un poquito vamos subiéndolo más miren como vemos el brillo va aumentando y ahí lo tenemos ya en su máximo brillo ahí está miren esta que funciona perfecto nuestro dimmer electrónico y lo podemos ir bajando y lo podemos ir a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que amigos, ahorita vamos a hacer la prueba también con un ventilador, ya que no tengo ningún motor eléctrico, pero vamos a hacer la prueba con este ventilador. Igual funciona con los motores eléctricos, no hay problema, así que vamos a hacer la prueba con este ventilador. Entonces miren amigos, la conexión es muy simple, el mismo enchufe, vienen dos cables, aquí está. Miren como vemos un cable de alterna pasa por el enchufe del ventilador y el otro pin del enchufe del ventilador viene por este cable. Y aquí tendríamos los dos cables, miren, ahí están. Entonces estos dos cables que tenemos acá, el que viene del ventilador lo vamos a poner en esta parte de arriba, justo allí. Y el otro cable que viene directo de 220 lo vamos a conectar en la parte de abajo, o sea allí. Así que allí podemos hacer las pruebas. Entonces amigos, vamos a conectar a nuestra toma corriente este enchufe, lo conectamos y está. Como vemos el ventilador acaba de encender, porque el potenciómetro está seguramente a la derecha, ya ves, miren, ahí está. Ya le apagamos el ventilador, nuevamente lo vamos a girar, vamos a ver. Miren, ahí empieza ya a sonar el motor del ventilador y empieza a girar. Miren, ahí está, le damos más velocidad. Ahí está, miren, ahí está. Como vemos, nuestro circuito está que funciona a la perfección. Ahí está. Así que amigos, este circuito está que funciona muy bien. Si quieren pasarlo a este circuito a una baquelita y quede más profesional, en la descripción de este video, allí les estoy dejando un video donde les explico paso a paso de cómo pasarlo a una baquelita. Allí vamos a diseñar los circuitos impresos, el tamaño de la baquelita, el grabado de la baquelita y los vamos a ensamblar todos estos componentes en una baquelita y el circuito será más pequeño, hasta incluso puede caber en la palma de nuestra mano. Así que amigos, en la descripción de este video, allí les dejo un video donde les explico paso a paso de cómo pasarlo a la baquelita. Si les gustó este video, manito arriba, suscríbete al canal, eso me ayuda bastante a seguir adelante y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! Chau.